Nosotros con Soy Animal, que es una organización activista por los derechos de los animales, junto a otros ciudadanos voluntarios, estamos rescatando a las tortugas que quedan atrapadas en los barrios en donde está avanzando el asfalto. Porque lo que sucede, digamos, es que no se tiene en cuenta el estudio, suponemos nosotros que hay un estudio de impacto ambiental, bueno, ¿dónde está ese estudio? ¿Por qué no se tiene en cuenta? El resultado es que hay muchas tortugas que quedan atrapadas mientras las máquinas avanzan y remueven las zanjas y se va tirando el asfalto, quedan atrapadas y terminan aplastadas o lastimadas o muertas, digamos, en muchos casos. ¿Y cuántas tortugas se han rescatado en lo que va del emprendimiento que han iniciado ustedes? Desde que empezamos, digamos, esta campaña, desde el año pasado ya, llevamos rescatadas 300 tortugas de distintos barrios. Hemos rescatado tortugas de Villa Itatí, de Villa del Oeste, de Villa Adelante y de Villa Marín. Hay que tener en cuenta esto para los ciudadanos que por ahí escuchan estas actividades y quieren rescatar las tortugas de su barrio, que no las lleven a cualquier lugar, que no las lleven, por ejemplo, a la Laguna Arguello, porque es un lugar chiquito donde ya habitan muchas tortugas y puede generar un mal impacto, digamos, en el ambiente. Nosotros lo que pedimos, hemos presentado una nota al municipio, porque lo que necesitamos es que el municipio coordine con la dirección de fauna, o sea, que se vean los barrios que se están asfaltando para tener un cronograma de rescate de las tortugas. Nosotros con nuestra asociación tenemos toda la predisposición de rescatar y de ayudar, digamos, a la reinserción. Pero lo que necesitamos es que desde el Estado se empiece a hacer ese trabajo de cuidar el medio ambiente, de cuidar los animales, un trabajo que venimos haciendo los ciudadanos y nuestra organización por cuenta propia.